Hola chicos denle like y suscribanse al canal de hoy el Southampton 1-0-1 contra el Wolverhampton de Raul Alonso Jiménez que volvió a notar si después de unos cuantos partidos esta temporada y la pasada luego de su fractura en la pretemporada había notado y hasta ahorita en la fecha 6 o 7 de la Premier League si vuelve a notar Raulito Alonso Jiménez con el Wolverhampton posiblemente si lo convoquen a selección por el Tate